El primero de diciembre se cumple un año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un año de la cuarta transformación, sus adversarios políticos preparan una marcha anti-AMLO, está interesante este asunto, lo que le respondió el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a todos sus adversarios políticos que se quieren reunir ese día para dejar en claro que no están de acuerdo con lo que está haciendo el tabasqueño. Quédate a conocer todos los pormenores. ¿Pueden evitar cualquier tipo de confrontación debido a que también ustedes estarán en las calles? Pues no debe de haber ningún problema porque lo nuestro es aquí en el Zócalo, a las 11 estamos convocando. Bueno, tengo entendido que ellos se convocaron a reunirse en la torre esta que hicieron… que quisiéramos ir a poner una placa ahí, pero no podemos. Pero bueno, ahí creo que se van a reunir y tienen todo el derecho de manifestarse, todo el derecho de manifestarse. Estamos construyendo una auténtica democracia. Aquí todo el mundo puede manifestarse, expresarse, puede disentir con absoluta libertad. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Todo comenzó con esta postura que asumió Julián LeBarón, la familia LeBarón. Llamaron a manifestarse el 1 de diciembre en la Ciudad de México. Este activista convocó una marcha justo el 1 de diciembre, cuando se cumple un año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esto en solidaridad con las familias de víctimas del crimen organizado en el país, tras lo ocurrido a su familia. De inmediato hubo quienes tomaron este anuncio, sobre todo los adversarios políticos de Andrés Manuel López Obrador, para llevar, obviamente, agua a su molino. Ahora están convocando a una manifestación anti-AMLO. Ya no es prácticamente en contra de las políticas que ha instrumentado la Cuarta Transformación. Se ha hecho un asunto ya más personal y quien está tomando esta bandera es el Partido Acción Nacional. Y bueno, después de que la familia LeBarón da a conocer esta postura, inmediatamente se genera una bola de nieve. Dice Javier Sicilia, yo no participaré en la marcha del 1 de diciembre. Se desmarca el activista y dice, dejó en claro que no participará en la marcha del próximo 1 de diciembre. Pues su llamado a movilizarse hacia Palacio Nacional, dado a conocer en proceso, es paranero. Y no tiene ninguna relación con la movilización que ha sido convocada por organizaciones y partidos políticos para este 1 de diciembre. En este sentido, ya hay quienes tomaron esta marcha con bandera política. Es un derecho, dice Margarita Zavala, la excandidata a la presidencia de la República y esposa del expresidente panista Felipe Calderón. Se declara lista para la marcha anti-AMLO. Dice la excandidata que estará presente en esta movilización y que lo va a realizar bajo un derecho que tiene como ciudadana y como parte de la libertad de expresión. Aquí vemos a Margarita Zavala, pues lista también para esta marcha anti-AMLO. En este sentido, queda más que claro que hay intereses políticos detrás de todo esto que ya se está organizando. Hay quienes pretenden poner en mal a la Cuarta Transformación y al propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aquí pues ha salido a dar la cara el Partido de Acción Nacional, dice el PAN y México libre entre los participantes de marcha anti-AMLO este 1 de diciembre. Es decir, que ya se contaminó lo que querían de alguna manera hacer ciudadanos. La organización civil Chalecos México intentará el próximo domingo opacar la verbena popular y el mensaje que organizará el presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de su primer año de gobierno en el Zócalo de la Ciudad de México. Al anunciar una marcha nacional para exigir respeto a la ley y a nuestros derechos, esos serían supuestamente los motivos por los cuales se llevaría a cabo esta marcha. Pero escuchemos al propio dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, hablar de esta convocatoria. Escuchemos. Sin distinguos de colores, que tengamos o no filiación partidista. En Acción Nacional estamos convencidos que ante la grave situación que vive México, hoy nos necesitamos todos. Por eso hemos decidido a nuestra calidad de ciudadanos a aceptar la invitación y sumarnos a la marcha. Iremos sin logotipos partidistas, porque queremos ser una sola voz, la voz de México. Hago un llamado al PANismo Nacional y a la sociedad en su conjunto, para que se sume a las marchas que se están organizando a lo largo y ancho del país. Los invito a participar activamente, a todos aquellos que creemos en la democracia, la libertad, el imperio de la ley, el respeto a las instituciones y el equilibrio de poderes. Este primero de diciembre, ahí nos vemos en la marcha. Todos juntos por México. Así se expresó el dirigente nacional del PAN. Y bueno, aquí en la fotografía dice, México necesita de todas las voces para sacar al país adelante. Y un tema muy importante en el que debemos trabajar unidos es el medio ambiente. Y aparece aquí Gabriel Acuadri, quien también dice que habrá de participar. Hay que recordar que ellos están dentro de esta plataforma, este proyecto rumbo a las elecciones de 2020, que se llama Futuro 21, en donde también se integraron el PRD y el Movimiento Ciudadano. En este escenario, el propio mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pues mandó un mensaje, hizo esta invitación. Amigas, amigos, les invito al Zócalo el domingo a las 11 de la mañana. Nos vamos a reunir porque cumplimos un año de gobierno, el día primero de diciembre. Y vamos a informar sobre lo que hemos logrado desde abajo, entre todos. Yo considero que bastante. Hemos avanzado mucho, se han sentado las bases para llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Ya hay un marco legal distinto, se hicieron reformas a la Constitución en sentido estricto, práctico, real. Ya hay una nueva Constitución que combate la corrupción, que promueve la justicia, que impulsa la democracia. Y ya en los hechos están llegando beneficios a todos. Ya puedo decir, les adelanto, de que en la mitad de los hogares del país, cuando menos, llega un programa de bienestar. En la mitad de todos los hogares, de todas las casas de México. Y en el caso de la gente más humilde, de la gente más pobre, de las comunidades indígenas, allí de cada 10 casas, en 9 ya están recibiendo apoyos, programas de bienestar. Y pronto van a ser las 10 casas, al 100%, porque estamos aplicando el criterio de atender a todos, de escuchar a todos, de respetar a todos, pero de darle preferencia a la gente humilde, por el bien de todos, primero los pobres. Y eso nos hace sentir muy satisfechos, muy contentos. Estamos muy tranquilos con nuestra conciencia, porque estamos sirviéndole al pueblo y atendiendo de manera preferente, de manera especial, a los más necesitados. Al final de cuentas, eso es la justicia, darle más al que tiene menos. No puede haber trato igual entre desiguales. Pero no se trata solo de informar. Nos vamos a reunir también para demostrar de que se trata de una transformación que estamos llevando a cabo entre todos, que somos muchos los mexicanos que apoyamos, que estamos empujando para la realización de este cambio verdadero. Lo que me dicen a veces en los actos, que no estoy solo. Pues sí, claro que no estoy solo. El pueblo es el motor del cambio. El pueblo es el alma de esta transformación. Yo soy dirigente, pero como decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Entonces, demostrar eso, que somos el pueblo organizado, que estamos llevando a cabo esta transformación en beneficio de México, de nuestro querido país, de nuestra patria. Y también, además de lo político, pues no sobra el que nos encontremos, nos abracemos, nos felicitemos, nos saludemos, aunque sea así, de lejos. Pero vamos a tener a compañeras, compañeros juntos, que siempre es muy satisfactorio convivir con quienes pensamos de la misma manera o en forma parecida. Y estamos, sobre todo, llevando a cabo esta transformación, luchando por causas justas, por la justicia, por la verdadera democracia, por la defensa de nuestra soberanía y por las libertades. Entonces, vamos a encontrarnos en el Zócalo, de nuevo, el domingo, primero de diciembre, a las 11 de la mañana. No sobra saber si hay cariño o no hay cariño. Claro que hay mucho cariño. Así como ustedes me quieren a mí, yo les quiero a ustedes. Y un poquito más todavía. Porque amor con amor se paga. Nos vemos en el Zócalo, el domingo. Ese fue el mensaje que envió el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador. Pues habrá que estar pendiente de las opiniones que se puedan generar. Por lo mientras, te pedimos que te puedas suscribir a nuestro canal La Política en el Mundo y que también nos dejes tus comentarios si estás a favor o en contra de lo que Andrés Manuel López Obrador ha hecho en este primer año de gobierno. ¡Gracias!